¿Qué tal a todos? Martín, organista de EZ Fixer for Repair. Tenemos este iPhone 7 que nos llega porque se mojó. Entonces, este aparato lo que pasó es que se cayó al agua. No sé cuánto tiempo haya tardado en el agua, cuánto tiempo tenga que se haya mojado, pero llegó con nosotros, dimos tratamiento de agua, lo pusimos en la máquina Ultrasonic para quitar toda esa corrosión que le haya producido el agua. Y vamos a calarlo a mirar qué defectos tiene, qué si prende, qué si no prende, qué si se mira el backlight, cosas como esas. Normalmente estos aparatos que les damos tratamiento de agua y que se caen al agua, solo los arreglamos para recobrar datos, ya que no es garantizado qué tanto del teléfono pueda funcionar ni qué tanto tiempo pueda funcionar. Entonces, más que nada, para recobrar datos, vamos a conectarle pantalla. Como les digo, ya lo limpiamos, ya lo pusimos en la máquina de vibración para quitar toda esa corrosión que haya creado el agua. Y vamos a esperar, vamos a mirar a ver qué tal prende. A ver si prende o no prende, o cuáles son sus problemas. Vamos a conectarlo aquí a la luz. Vamos a conectarlo a un centro de carga. No tiene conectado a un centro de carga, más bien. Y al parecer no está encendiendo. No estamos mirando nada. Les muestro acá una... Acá no estamos mirando nada en la pantalla. No está encendiendo, no está haciendo nada. Perfecto. Entonces, lo que vamos a proceder es por qué no enciende, qué es las causas que no encienda. Ya quitamos la corrosión, ya limpiamos. Vamos a conectarlos a... Vamos a conectarlos a nuestra Power Z y vamos a mirar si podemos encontrar un problema. Una vez que lo conectamos a Power Z, déjenles cambio acá, donde pueden mirar Power Z. Aquí tenemos el Power Z que le llaman. Vamos a conectar la board. En cuanto la conectamos, miramos el consumo que tiene. Tiene un consumo demasiado, demasiado alto. Vamos a ponerle acá. Vamos a mirar el consumo en esta gráfica. Una vez que conectamos. Y miran, una vez que conectamos, empieza a consumir 2.5, 2.6. Entonces, conecto y desconecto muy rápido porque es mucha energía la que está consumiendo. Entonces, tiene un corto en alguna parte. Vamos a mirar si podemos encontrar ese corto, en qué línea está el corto y de dónde viene. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a abrir nuestro esquemático para mirar las líneas principales. Porque normalmente este corto, cuando tiene un consumo muy alto o un consumo inicial que le llaman, una vez que el teléfono, que conectamos al teléfono y tiene un consumo inicial sin presionar el botón de encendido, quiere decir, en mayoría de las veces, quiere decir que tiene un corto en una línea que le llaman la BDD Main en el iPhone 6. Perdón, en el iPhone 7. Una vez que conectamos batería, tiene un consumo inicial. Como podemos mirar en nuestro PowerZ acá, si ponemos, si conectamos nuestra batería, como si conectamos nuestra batería, tendría un consumo inicial. Un teléfono normal no debería tener un consumo inicial. No debería consumir nada de energía mientras no más conectes la batería. Solo que le presiones encender, entonces cuando debería empezar a consumir algún tipo de energía. Entonces vamos a mirar nuestra BCC Main. Vamos a ir acá, vamos a ir a iPhone 7. Esta es una versión Qualcomm. Podemos mirar que es versión Qualcomm. ¿Cómo es que podemos mirar que es versión Qualcomm? Si lo miramos debajo del microscopio, podemos mirar que este circuito integrado dice Qualcomm ahí. Y si no, podemos mirar en este circuito integrado más grande, conocido como Baseband, que también va a decir Qualcomm, si lo miramos. Ahí más o menos va a decir Qualcomm. Déjenlo se enfoca un poco más. Ahí está. Ahí dice Qualcomm. Entonces sabemos que este es un iPhone versión Qualcomm. Vamos a ir acá. Esta es la versión Qualcomm del esquemático. Y vamos a seleccionar la línea BCC Main. La línea BCC Main corre en toda labor. Es la línea que alimenta básicamente a labor. La línea BCC Main. Vamos a mirar dónde corre. Corre BCC Main. Podemos buscarla aquí. O digo BDD Main. BCC Main, BDD Main. Es más o menos lo mismo. BCC Main se conocía en el iPhone 6. 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. Además, en el 7 le cambiaron a BDD Main. Básicamente es todo. Pero es la misma línea. Vamos a buscar dónde corre BDD Main. Vamos a buscar los cortos. Ha de haber un corto muy importante. Tiene que haber un corto. Entonces vamos a cambiar la vista al microscopio. Vamos a encontrar ese corto que tiene. Y vamos a mirar cómo hacemos para solucionar ese problema. Entonces, como les digo. Ya lo metimos a la limpieza de nuestra sala. Y podemos mirar aún. Podemos mirar que hubo bastante daño en corrosión acá. Podemos mirar toda esta parte de acá. Llena de zarro. Todo esto está corroído acá. Acá le falta un cap o un filtro. No sé qué sea. Podemos mirar que este está lleno de corrosión. Entonces hay bastante corrosión en esta parte de acá del teléfono. Vamos a mirar dónde es que tiene el corto. Y cómo lo hacemos para solucionarlo. Vamos a empezar a... Vamos a mirar qué corto es y dónde está. Ok. Acá tenemos a... En el diagrama se nos da... Nos da continuidad. Cuando pegamos los dos puntos nos da continuidad en esta línea. Este cap y este cap. Perdón. Este. Y este de aquí tienen continuidad. Seleccionamos. Y esta es la línea que andamos buscando. La BDD Main o la BCC Main. Conocida en la iPhone 7 como BCC Main. Perdón. BDD Main. Básicamente lo mismo. Si seleccionamos acá. Vamos a mirar que esta es la que dice BDD Main. PP BDD Main. Esta es la línea principal que alimenta la mayoría del iPhone. Como podemos mirar acá en el esquemático. Todos los puntos rojos. Y los puntos que contacta esa línea. Y bastantes puntos. Bastantes. Casi en toda labor hay puntos con esta línea pegados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No todos los puntos están dañados. Hay uno o dos caps que hacen este daño. Ok. Ya que hemos encontrado un corto. Ahora vamos. Ya que hemos encontrado la continuidad de la línea que estábamos buscando. Ya tenemos la línea que tiene el corto. Ahora vamos a encontrar. ¿Qué es lo que hace el corto? ¿En dónde está el corto exactamente? Si es un IC. Si es un diodo. Si es un cap. Vamos a encontrar. ¿En dónde está el corto? ¿Qué es lo que provoca el corto? Entonces, para hacer eso. Yo también he aprendido de muchas personas. No todo lo conocen. Yo lo que tengo. O lo que conozco de esto. No es que yo lo cree. Siempre he mirado videos. Siempre he mirado personas que han hecho esto. Entonces, esta técnica la aprendí de alguien más. De Jason. Que le llaman. Se llama Jason. De TLS Telecom. Entonces, una técnica muy fácil. Vamos. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir al esquemático. Le voy a mostrar. Vamos a poner un punto positivo. Porque ya esta línea tiene dos puntos. Tiene un punto positivo. Y un punto negativo. ¿Correcto? Tiene el punto rojo. El punto rojo. Y el punto verde. ¿Tenemos eso? Entonces, el punto verde. Lo vamos a poner con el punto rojo. Muy fácil. Vamos a usar esto. Entonces, el punto verde lo vamos a poner acá. Y el punto rojo lo vamos a poner acá. Y le vamos a conectar esto al Power Z. Esto nos va a dar un lugar donde se calienta. Y así vamos a encontrar ese corto de esta bola. Entonces, todos estos puntos son tierras. Vamos a ponerle uno aquí. Es el punto rojo. Perdón, el punto verde o el punto negro acá. Y esto vamos a pegarlo en alguno de los caps que nos está marcando el corto o la continuidad. Vamos a ponerlo acá. Vamos a mirar que nuestro Power Z. Si cambiamos la pantalla. Nuestro Power Z. Va a tener un consumo muy alto. Entonces, miramos acá. Vamos a mirar el esquemático. ¿Cuál es el rojo? ¿No es si alcanzaron a mirar ahí? Bueno, no tengo en el Power Z. Entonces, en nuestro Power Z. Si miran esos consumos altos. Eso es cada vez que pegamos en nuestro microscopio. Vamos a mirar. Y cada vez que pego, va a tener un consumo alto. Cada vez que pegamos acá, va a tener un consumo alto nuestro Power Z. Dejen que les hago una pantalla de nuestro Power Z. Screen capture. Ok. Cada vez que toquemos. No necesito mirarlo. Vamos a mirar este de acá. Cada vez que toquemos. Este cap. Vamos a tener un consumo alto nuestro Power Z. Si miran ahí. Entonces, tres puntos y algo. Vamos a enfriar toda esta línea. Si es que no tienes una cámara térmica. Si tuvieras una cámara térmica. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en algún punto. Y mirar que es lo que se calienta. Supongamos que no tenemos cámara térmica. Que con una cámara térmica. A veces cuesta un poco. Estoy pegando. Y estoy tratando de buscar. Donde es el punto que se nos descongela más rápido. No puedo mirar nada de este lado. Algún punto que se nos descongelara. Si miran. Estuve golpeando acá. Estoy dando una descarga. Y nada se me está descongelando. Me parece que estos caps también de acá arriba. Vienen a dar a la PCC Main. Si. Voy a congelarnos también. Y vamos a mirar. Y es el lado de abajo. No. Y uno de estos es. Ok. Entonces vamos a voltearlo del otro lado. Vamos a mirar. Donde es que. Tenemos. Vamos a acomodarlo primero. Miramos que esta línea. De acá de un lado del Baseband. Nos pertenece a eso. Entonces. Vamos a congelar aquí un lado del Baseband. Y vamos a mirar. Si alguno de estos se nos descongela. Ni uno de estos. Vamos a aplicar acá arriba. Vamos a tocar los que están a un lado del Baseband. Y encontramos nuestro culpable. Si miran ahí. Entonces voy a enfocarlo un poco más. Y acá tenemos nuestro culpable. Ese corto en la PCC Main. Vamos a verificarlo. Cuanto puede tocar los de abajo. Estos de aquí. Si podemos mirar. Ese es nuestro culpable. Nuestro culpable del corto. Lo hemos encontrado. Lo que voy a hacer. Sería retirarlo. Normalmente los caps que están dañados. Se pueden retirar muy fácil. Son muy frágiles. Y miran. Entonces ahí está. Retirado este. Cap de este. iPhone 7. Que tenía corto en la PCC Main. Vamos a calar que no tengamos el corto. El corto se haya ido. O si aún persigue ese corto. Vamos a. Cuestionar a este cap. Vamos a preguntarle. Si este es el daño. Y que tienen daño. Y como podemos mirarlo ahí. Está en el aire. Y tiene continuidad. Un cap no debería tener continuidad. Un cap no debería tener continuidad. Vamos a tocar la línea. Activo. Ok. Ahí está. No tenemos. No tenemos corto de ese lado. Ups. Usted no nos puede mirar acá. Negativo. Línea BDD Main. No tiene corto. Lo que haremos. Sería. Calar esta board. Mirar si va a prender o no va a prender. O que es lo que hace. El corto se ha ido. Ya no tenemos corto. En la línea principal. Línea BCC Main. O B línea BDD Main. Vamos acá a poner nuestro Power Z. Vamos a poner nuestro Power Z. Vamos a conectar nuestra batería. O un simulador de batería. Que va directamente al Power Z. Vamos a conectarlo. Y recuerden que hace rato tenía un consumo alto. Vamos a ponerle acá a grabar. Record. Ahí está. Y como pueden mirar. Tenemos un consumo. Aún tenemos un consumo. Ahora ya no es un consumo tan alto. Como el que teníamos anteriormente. Ahora es un consumo de 0.4. 0.5. Aún tenemos un consumo. Como hay algo que nos está consumiendo más energía. A lo que debamos. Este teléfono debería prender. Ah. Supongo que debería prender. Es un consumo un poco. Alto. Es un consumo. Si tenemos un consumo. Vamos a ver si prende con ese consumo. Obviamente no más queremos rescatar datos. No queremos arreglar el teléfono para que funcione completamente. Vamos a dar encendido. Ok. Ops. Vamos atinando a encendido. Ya no estamos dándole bien encendido. Vamos a conectarle batería. Y vamos a conectarle centro de carga. Ahí está. Encendiendo. Tenemos Apologo de esta parte de acá. Tiene un consumo un poquito. Está consumiendo aún. Algo no está funcionando bien. Algún CAP. Algún IC. No nos está dejando funcionar bien el teléfono. Pero si queremos recobrar datos. Esto debería funcionar. Entonces. Ahí está. Funcionando. Como podemos mirar. Dice que el Touch ID no ha sido activado. Porque no tenemos Touch ID. Pero ahí está funcionando. Entonces podríamos recobrar datos. Así como está este teléfono. Sin arreglar ese corto. O sin arreglar ese consumo extra. Que está haciendo. Está haciendo un pequeño consumo. No es tanto. Pero podemos arreglarlo. Claro que sí. Pero en este caso. Es un teléfono. Que personalmente. Que personalmente. No recomiendo. Yo personalmente. Les digo a mis clientes. Un teléfono mojado. Solo va a servir para recobrar datos. ¿Por qué? Porque muchas veces. Tienen problemas secundarios. Como decir. Este consumo. Hay que buscar. Donde está el consumo extra. Puede que dé mucho trabajo. A encontrarlo. Tenemos que limpiar mucho. Miramos que tenemos muchos ICs. Que tienen un poco de corrosión. Miramos que tienen muchos CAPs. Que no. Hay un CAP que no tiene. Otros CAPs están llenos de corrosión. Pero para recobrar datos. Este sería bueno. Para recobrar datos. Y dejarlo así. Ya que. Va a extender el precio. De cuánto cuesta arreglarlo. Si es que quisieran arreglarlo. Y no va a tener garantía. Ya que. Puede fallar algo más. Puede fallar en el futuro. Ya sea corto o a largo plazo. Va a fallar. Y el cliente va a querer regresar. Por su garantía. Pensando que tiene garantía. Aunque le digas que no tiene garantía. Entonces. Nomás. Yo trato de explicarle. Solo sirve para datos. Solo sirve para datos. Entonces. Este teléfono. Lo hemos solucionado. Lo hemos hecho prender. Y bueno. Este. Le hemos recobrado. Lo vamos a recobrar. Los datos. Lo vamos a mandar a nuestro cliente. Y ese teléfono. Va a llegar. A ver. Tal vez no. Dependiendo de como sea su pantalla de él. No lo he checado a su pantalla. Personalmente. Pero bueno. Este teléfono va a ser recobrado de datos. Y es como encontramos un corto. En un iPhone 7. Que no prendía. Que había sido mojado. Entonces. Si les gusta nuestro video. Suscríbanse. Denme un me gusta. Compartan. Nos miramos. Hasta la próxima.